El sector lácteo se encuentra inmerso en una crisis permanente de la que ya parece no encontrar salida. Una crisis que además no tiene justificación mirando cómo está actualmente el mercado de la leche. Por eso los ganaderos advierten de que ya no aguantan más. Sube el precio y las exportaciones. La leche se cotiza más en el panorama internacional. La situación es parecida en todos los mercados. Sin embargo, el nuestro es el único que parece no haberlo reflejado en los precios que se pagan al ganadero. El propio ministerio reconoce que el precio español es un 3,6% inferior a la media comunitaria, casi 4 puntos por debajo del francés. En los mercados internacionales los precios de los lácteos están altos, muy por encima de los precios que marcan los mercados internacionales entre abril del 2003 y abril del 2007. Y nos encontramos con un precio en campo que está muy por debajo de los precios de los ganaderos que tenía entre abril del 2003 y abril del 2007. La situación actual es que hay una tendencia del precio de la leche y los productos lácteos en el mercado internacional claramente alcista. Y mientras tanto, pues en España los precios de la leche siguen sin repuntar y con unas cotizaciones a los ganaderos un tanto desiguales, pero que en ocasiones pues están muy, muy por debajo de los costes de producción. La industria española, cuando realmente le interesa, dice que es el mercado quien marca los precios. Cuando realmente le interesa, nos dice que hay que mirar a Europa porque ahí es donde tenemos que competir. Y resulta que ahora nosotros miramos a Europa, miramos al mercado y los indicadores son todo lo contrario de lo que está ocurriendo en España. Nuestro precio ahora mismo debería de estar como 4 o 5 pesetas más, 2, 3, 4 céntimos de euro superiores a los que teníamos entonces. Si entonces estábamos en 32 céntimos de euro, nuestro precio ahora, según los mercados internacionales, debería de estar del orden de 35, 36 céntimos de euro. El precio medio de la Unión Europea ha sido durante el mes de julio 31,78 céntimos por cada litro de leche. El precio medio en España se ha situado más o menos en torno a los 29 céntimos y, como digo, existen ganaderos en España, según regiones y por parte de algunas industrias, que están siendo liquidados a 25 y 26 céntimos de euro por cada litro de leche que entregan. España siempre ha producido menos leche que Francia, que debido a sus excedentes tenía un precio inferior a nuestro producto. El caso ahora es a la inversa. El ganadero francés está entre 1 y 2 céntimos de euro superior al ganadero español. Según el gráfico que tenemos entre el precio cobrado, el precio base al ganadero en San Francisco de Asís y el precio publicado por la CENI en el Francia, la línea azul es la que cobra el ganadero francés y la línea roja es la que cobra el ganadero español. Vemos que históricamente ha habido un diferencial, el ganadero español por encima del ganadero francés, fundamentalmente justificado por el transporte, que suele estar entre 4 y 5 y 6 céntimos de euro. Lo que nos damos cuenta es que desde el año 2010 en adelante se invierte. El ganadero francés está cobrando más que el ganadero español, aún sabiendo que esa leche para venir a España tiene que tener un coste de un transporte y, además, un coste muy elevado, importante. La pregunta es sencilla. ¿Por qué la leche francesa es ahora más cara? Intentan sujetar el precio de su compra porque si al final necesitan traer el 30%, quiere decirse que el 70% lo compran aquí. Y ponerse de acuerdo y pagar menos dinero por la leche comprada en España y pagar, aunque sea muy cara, la poca leche que traen de Francia, pero intentar sujetar y desvirtuar los mercados. Hay una serie de operadores que estén evitando, de alguna manera, que se cumplan las leyes de mercado con una retención de los precios a la baja cuando en otros países, digamos, que están subiendo. Dejando los gráficos y yendo a visitar las explotaciones, las cifras y los números aquí se convierten en problemas. Queremos seguir siendo productores de alimentos, pero nos están timando, nos están engañando. Una ganadería como la nuestra en los tres últimos años hemos dejado de ingresar en torno a unos 200.000 euros. A nosotros nos compran la materia prima en torno a los 0,28 céntimos de media cuando el ministerio dice, en sus datos que da, que hemos cobrado el ganadero medio a 0,32. 33 céntimos de euro, el coste de producción de un litro de leche. Con lo cual el ganadero, pues que durante todos estos años ha tenido que hacer grandes inversiones, en esta cooperativa se ha triplicado el volumen de granja. Quiero decir, pasamos de tener 300.000 kilos de cuota media a tener 900.000 kilos de cuota media y ahora nos estamos dando cuenta de que nuestras ganaderías están perdiendo dinero. El ganadero que lleva dos años soportando un precio anormalmente bajo se está quedando sin sus recursos. De esos 10, 12 o 14 amigos tan solo quedo yo y encima cuando les digo que no gano dinero, que no puedo pagar mis facturas de pienso, me dicen que si estoy loco... Los ganaderos además no entienden por qué las normas de competencia no permiten en España acuerdos para fijar mínimos de precios que sí permiten en Francia. Aquí hay que hacer algo. Los ganaderos somos productores de leche, somos productores de alimentos y los ganaderos ya estamos pensando que la leche es nuestra, no es de la industria láctea y que nos reservamos el derecho a entregársela. Desde enero de 2009, ni un solo mes han cubierto costes en su finca. Dicen que cuando ordeñan en lugar de leche, sacan pérdidas.